Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Que necesito una poca de gracia Para bailar la bomba Una poca de gracia Para bailar la bomba Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para bailar la bomba Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba ¡Suscríbete! Necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi empatía Y arriba, y arriba 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 Y arriba, y arriba